Hoy en día la comunidad sufi está totalmente integrada en el pueblo, hacen vida con el resto de vecinos, trabajan e incluso han montado algún negocio. El bar-restaurante Baraka está considerado como uno de los mejores de Orjiba. Lo más curioso es que se trata de un establecimiento islámico regentado por un vasco que buscando una respuesta espiritual acabó en el sufismo. Baraka es una palabra árabe que significa bendición. No es de Barakaldo. ¿Te lo han preguntado alguna vez? Sí, va a pasar. ¿Cómo se lo tomó tu familia cuando dijiste que he decidido que soy musulmán? Mi madre lo aceptó y mi padre no le gustó nada. Estaba siguiendo sus pasos, estaba en el negocio familiar. Y claro, en mi caso, al ser un restaurante típico del País Vasco, el alcohol y el jamón es lo más normal. Entonces, claro, era evidente que no podía seguir. ¿Crees que hay un prejuicio contra el islam en España, en Europa en general? Sí, yo diría que Occidente. Occidente hoy a mí no me gusta nada, el camino que está tomando. Yo lo veo ya loco, ¿sabes?